sobre todo en los últimos años, también hay que ver que es un carcinoma que tiene características histológicas y que como les digo, la mayoría de sus subtipos son muy agresivos, vamos a ver la consideración de cada uno y si realmente amerita o no amerita el tratamiento quirúrgico, hay que hacer varias consideraciones y hacer un análisis del TNM que es fundamental. En esta clase vamos a tratar de enfocar lo que significa la importancia, la mortalidad, el tipo y los tratamientos que se hacen en un cáncer de pulmón. Bueno, esperaremos unos dos minutos más y vamos a comenzar la clase. Un saludo. Gracias. Gracias. Expectativas, yo le diría, de vida, muy más allá de lo que he podido percibir y ver en mi vida de médico. Bueno, vamos a hablar de los pulmones. Hay derecho y un izquierdo. El derecho tiene tres lóbulos. El izquierdo solo dos. Están unidos en sí a la tráquea por los bronquios principales izquierdo y derecho. Y tienen las relaciones que ya vamos a ver posteriormente. Y su función es fundamental, la transformación de la sangre venosa en sangre arterial. Aquí están los segmentos. Los segmentos tanto en el lado derecho como en el izquierdo. En general, se puede hacer la misma segmentación. O finalmente, a veces disminuye uno en el izquierdo porque son en dos. El ventral y el paracardíaco, llamándose dentro paracardíaco. Bueno, el ilio pulmonar está formado ¿por quién? Por el bronquio, arteria y vena. Eso es lo fundamental. Tienen una doble circulación. Es interesante, ¿no? Una circulación que significa funcional y una circulación anatómica. La anatómica es la que está dada por las arterias bronquiales y venas bronquiales. Mientras que la funcional está dada por las arterias y venas pulmonares. Bueno, como les decía, el cáncer de pulmones es un problema muy importante, no solamente en Estados Unidos. No se olviden nuestros libros bases. Ahí son americanos en realidad, norteamericanos y se basa en toda la epidemiología que ellos tienen. Es la causa de más frecuente de muerte por un cáncer. 30% de la mortalidad por cáncer. Y el 14% es solo de los diagnósticos con cáncer. En el año 2000 se calcularon 4.8 millones de muertes por este aspecto. Pastores de riesgo, sin duda alguna, ¿no? El tabaco es el más relacionado. Hay que investigar, pues, no solamente el consumo activo, sino pasivo. Pasivo, es decir, en los lugares donde uno habita con fumadores, puede haber, pues, lo que significa el contacto pasivo, ¿no? Histopatología. En la histopatología vamos a dividir el cáncer en diferentes tipos. Primero vamos a tener el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma del pulmón es el tipo histológico más frecuente. Miren, es el 45% de todas las neoplasias pulmonares que se deriva de las células del epitelio bronquial. Y esto es importante. En saber en la histología, no solamente qué tipo histológico es, qué porcentaje, cuál es más frecuente. De dónde deriva y dónde se localiza. Este cáncer, adenocarcinoma, se localiza en la periferia del pulmón. Es decir, no está cercalilio. Ese es fundamental. Suele metastastizar muy rápidamente, muy antes incluso del carcinoma epidermoide, ¿no? Se caracteriza por células cilíndricas o cúbicas. El siguiente, carcinoma broncoalveolar. Es un carcinoma que no es tan frecuente como el otro. Y es considerado una subcategoría del adenocarcinoma. Ya estamos listos de pulmón. Es considerado una subcategoría y es llamado carcinoma broncoalveolar. Ya por su nombre, ustedes van a deducir si es periférico o de origen, más bien a nivel, en la parte del hilo, es decir, central del pulmón. Y aquí vamos a ver. El broncoalveolar es uno de los solitarios que generalmente tiene infiltración en forma difusa y puede estar tanto en lo que significa la parte central y dirigirse hacia la parte externa, ¿no? Quiero decir, la característica es similar en lo que dice en la parte de la presentación histológica y debe recibir el mismo tratamiento que el adenocarcinoma. Veamos en la placa, este es más central, por eso es broncoalveolar. En cambio, el otro es prácticamente alveolar y está solamente en la periférico. Carcinoma epidermoide es el segundo más frecuente, ¿no? Se presenta el 30% y se localiza principalmente a nivel central. Una pequeña parte puede ser a nivel periférico, ¿no? Pueden presentar cavitaciones. Metástasis más tardías que el adenocarcinoma es fundamental. Y obviamente su característica histológica es la caritimización y estratificación, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico puede hacerse simplemente con el espúntodo del paciente, una espectoración y el espúntodo que pueda llevar la cantidad de líquido que tiene en el pulmón o de moco para expulsarlo hacia afuera y ser estudiado luego por esta patología. Nuevamente es el segundo, ¿es periférico o es central? En realidad este tiene características de ser central y producir cavitaciones. Veamos, carcinoma indiferencia de células grandes. Mucho menos frecuente que los anteriores, el 10% de ellos y se caracteriza por presentar células neoplásticas periféricas. Además, es importante por presentar un citoplasma abundante, esos son hipercrómicos. Bueno, esta característica del carcinoma es fundamental para detallar lo que significa la característica citológica. Cáncer de pulmón de células pequeñas o microcíticos. Bueno, es mucho menos frecuente el 2% de los pacientes. Generalmente se localizan en la parte central, miren cómo era el dibujo, y eso es fundamentalmente. Entonces deben considerar si son periféricos o centrales los carcinomas. Las células microcíticas de células pequeñas son pues centrales realmente. Y el detalle de estas células microcíticas es que tienen una gran progresión y una gran diseminación. ¿Qué es lo que sucede? Prácticamente esto se disemina muy, muy fácilmente. Se disemina y va a producir pues una metástasis. Por lo tanto, cuando ya hay metástasis, generalmente el tratamiento no existe. Porque ya cuando se detecta y hay síntomas es que el carcinoma de células pequeñas ya ha avanzado. Bueno, reiteramos, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? El adenocarcinoma de las células, ¿no ves? El segundo más frecuente es el carcinoma epidermoide y luego vamos a tener los otros carcinomas en pequeña cantidad, como el de células pequeñas o microcíticas, que en su disposición principalmente es a nivel central del pulmón. Bueno, hemos visto y es por conveniente hablar que el cáncer no solamente se forma a nivel del, es de origen pulmonar, sino también el cáncer del pulmón viene, puede venir de otros metástasis, ¿no? Pueden venir de otros lugares y puede producir también lo que significa metástasis de hueso, metástasis de otro tipo de órganos. Bueno, el pulmón, el pulmón es sí, el cáncer del pulmón. Nuevamente hay cánceres que avanzan muy rápidamente y al avanzarse rápidamente pueden extenderse y dar metástasis locales. Las metástasis locales del cáncer del pulmón generalmente es a los bronquios, a la vía broncógena, ¿no? A veces en la pared torácica y mucho menos frecuente en los vasos pulmonares, pericales y diafragma, vena cava. Bueno, en el esófago en general es por un tumor que presenta una extensión directa hacia la parte del esófago, generalmente en los cánceres de la parte mediastínica, ¿no? Y es la parte central, ¿no? Entonces vamos a ver eso, ¿no? La diseminación linfática se produce por los ganglios linfáticos, que en primera instancia están los iliares que están en el ilia y en segunda posición están los mediastínicos. ¿Qué sintomatología presenta el cáncer? Eso es lo que hay que hacer. Tos, disnea es lo más importante. Obviamente, la hemóptisis es un signo muy importante. Presencia de tos con espectoración sanguinolenta es fundamental. Claro que en nuestro medio lo más importante es destacar lo que significa la tuberculosis como causa más frecuente. Un segundito, por favor. Mentales, como les decía, en realidad es la tos y la hemóptisis, ¿no? Pero también hay que considerar síntomas sistémicos, como por ejemplo la pérdida de peso es fundamental. La pérdida de peso es fundamental. Vean que la mayor parte de los síntomas se producen por diseminación del cáncer de pulmón hacia los órganos pecinos, como por ejemplo disneas, sibilancias, dolor preorítico, etcétera, ¿no? Fundamental. Cuando ya produce un síndrome de compresión de la vena, acababa a producir edema en cabeza y extremidades, ¿no? Bueno. Quizás en la parte clínica es fundamental esto, pero para la parte quirúrgica el diagnóstico es fundamental. Se basan los exámenes complementarios, ¿no? Y vamos a ver en los exámenes complementarios, rayos X de tórax, examen citológico del esputo, broncos, cospira, aspiración con aguja fina, tomografía y desonancia magnética. Les echo en el orden de frecuencia que debemos hacer y en lo que debemos pensar desde un principio y viendo una patología torácica. Sin duda alguna, el pensar una hemóptisis en nuestro medio es pensar en lo que significa una sintomatología tuberculosa. Pero hay que ver también lo que significa y siempre pensar en la probabilidad de que pueda haber un tumor, especialmente si el paciente ha bajado de peso los últimos meses. Pero también la baja de peso es una característica que tienen, por ejemplo, los pacientes tuberculosos. Veamos la radiografía de tórax, citológico, broncoscopía, aspiración por aguja fina, tomografía y desonancia magnética. La que menos aconsejaría sería la punción biopsia con aguja fina porque podemos producir un neumotórax que ya hemos visto, que es un efecto bastante dañino para el organismo. Bueno, veamos la clasificación TNM es fundamental lo que les decía. Para toda patología oncológica es fundamental la clasificación TNM, ¿no? Y vamos a ver el T in situ. El tumor 1 menor de 3, tumor 2 mayor de 3 de diámetro y menor de 5. Y el tumor 3 que es mayor de 5, el tumor 4 es tumor de cualquier tamaño que invade estructuras vecinas. Los ganglios linfáticos, N1 es con metástasis a ganglios y N0 es con metástasis, sin metástasis, pero no a ganglios. Aquí hay una clasificación que le da nuestro libro y es una clasificación que da de 1N2 y N3. Es fundamental mencionar que los peribronquiales y del mismo lado son el N1. Los ganglios mediastínicos del mismo lado o subcarinales son los N2 y los contralaterales son los considerados N3. M0 y M1 significa M0 sin metástasis y M1 con metástasis a distancia. Bueno, la clasificación es TNM y los estadios son 4 estadios. En general, el paciente cuando llega, y vamos a ver la anterior diapositiva, le expuse esto al principio, generalmente llega en estadios 3 o 4, generalmente es lo que sucede en el paciente. Es decir, casi nunca llega en estadios precoces, en estadios en los cuales se puede hacer un tratamiento más efectivo a nivel quirúrgico. Generalmente ya llegan en estadios avanzados y no se olviden diferenciar los subtipos histológicos que tenemos y para ver, por ejemplo, que el carcinoma de células pequeñas es sumamente agresivo, ¿no? Bueno, ahí veamos y tenemos lo que significa los estadios en los cuales llegan generalmente a la consulta. Y aquí están los estadios clínicos que tenemos y vamos a ver la supervivencia a 5 años, ¿no? La verdad es que es muy baja la supervivencia a 5 años. De acuerdo al estadio clínico, por ejemplo, el estadio 1, que son los T1, TN2, etc., que N0, generalmente, esos son estadios que tienen una buena consideración a los 5 años. Mi separo está en el tipo histológico, pero de acuerdo al tipo histológico. En el 2 es el tipo T2 y hasta el T3, ¿no? En el 3 es el tipo T4 o cualquier T2 y T3 con nodulaciones. Y finalmente el sagrado 4 es cualquier T con una M, M1. Eso es fundamental destacar. La metástasis ya sea local o a distancia nos indica que está en el último estadio. Diagnóstico. Los rayos X de tórax hemos visto. Ahí está los rayos X. Ahí vemos una tomografía inicialidad de tórax que nos muestra la imagen de un nódulo pulmonar, ¿no? En el rayos X de tórax, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tamaño. Puede haber deslames, pleural, pericárdico, etc., y aumento del tamaño produciendo un efecto de masa. Función y aspiración por aguja fina es el que menos les recomiendo, porque al funcionar, aunque guiados por ecografía, podemos presentar que los pacientes puedan presentar neumotórax. Esos son pacientes que no son realmente elegibles, pero se quiere un diagnóstico en sí, pero el riesgo es muy grande para mí, ¿no? De producir lesión pleural y o neumotoras, ¿no? Generalmente eso nos ayuda a identificar la presencia de nodulaciones en relación a lo que significa el centro o la periferia, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Bueno, veamos. Desonancia magnética, ¿no? La desonancia magnética complementa lo que significa la tomografía axial computadora. La tomografía axial computadora, creo que se me ha bozado aquí, es el diagnóstico fundamental que lo tenemos para tener un cáncer de pulmón. Ese es fundamental. Ahí está la tomografía del pulmón. Es fundamental. Es muy importante tomar una tomografía. Y la desonancia magnética está dedicada sobre todo a complementar lo que significa el diagnóstico, ¿no? No esencialidad una cosa específica. Y nos ayuda a ver también cómo la tomografía metáfora, ya sea local o hacia distancia. Bueno, tratamiento. El tratamiento en los estadios 1 y 2 supuestamente son quirúrgicos, entre comillas. Pueden ir y avanzar perfectamente y tener una buena sobrevida. En lo personal pienso que no y que realmente todos son muy agresivos. Además, les dije que generalmente el paciente consulta cuando está veniendo en los estadios 3 y 4. Y en los estadios 3 y 4 generalmente el tratamiento ya no tiene su efecto a nivel quirúrgico, ¿no? Quimioterapia es fundamental y las odioterapias siempre les hablo. La quimioterapia generalmente nos da quimioterápicos a nivel sistémico. Y eso nos sería ayudar en lo que significa sobre todo el crecimiento del tumor, pero también las metástasis que puede tener a distancia, ¿no? Las odioterapias no. Sesiones de odioterapia con las cuales se afectan los lugares localizados del tumor. No, no, la diseminación, ¿no? Bueno, hay que ver que el tratamiento depende de la estadía clínica. Vamos a ver criterios de desequibilidad. ¿Cuándo no se debe desequilibrar un cáncer de pulmón? Primero ya les he dicho en estadía 3 y 4 ya no. En estadía 1 y 2 dice el libro, pero la verdad nunca hemos tenido esos casos. En realidad no he podido ver un caso de un cáncer de pulmón que ha sido operado y haya salido en realidad de buena manera. Es decir, con un tratamiento adecuado, efectivo, etcétera, y sobre todo muy bien realizado. ¿Cuándo no se debe desecar? Es cuando haya compromiso del nervio laríngeo subsecuzente, compromiso de la vena cava superior, porque decía síndrome de la vena cava superior, afección de la arteria pulmonar, afección de los ganglios linfáticos, desame pleural maligno, desame periquérrico, parálisis del nervio frénico y metástasis. Es importante eso. La desecabilidad también se relaciona con lo que significa el espacio suficiente para ventilación del pulmón. Y es decir, que hay un espacio necesario para poder hacer la ventilación sin tener problemas en hematosis. Bueno, sigamos avanzando. El estadio 1, tratamiento, lobectomías de sección segmental en cuña o en un segmento apropiado. No estoy muy de acuerdo, ya les vuelvo a decir, generalmente están en el estadio 3 o 4 los pacientes. La radioterapia se hace en realidad con intención curativa. La radioterapia en el pulmón se hace con intención curativa de hacer desaparecer las células, porque mientras más locales sean, mejor, ¿no? Es mejor, ¿por qué? Porque vamos a evitar la diseminación y la diseminación nos va a producir una metástasis, que obviamente ya lo va a hacer desecable, ¿no? Bueno, estadio 2 es casi lo mismo. Lovectomía plantea la neumonectomía, las de sección en cuña o en manga, radioterapia, y también nos plantea lo que significa, nos puede plantear lo que significa la quimioterapia. En realidad, el estadio 1 y 2 tienen casi la misma característica en el tratamiento, ¿no? El estadio 3 y 4, en realidad el 3A, el 3B y el 4, en general son de tratamiento, en realidad, paliativo, solamente paliativo. Esa es mi opinión. Es decir, se hace solamente quimio o radioterapia, pero ya no se ofrece lo que significa el tratamiento quirúrgico. En el estadio 3A, proponen todavía la cirugía si es que no hay ganglos, afectación de ganglos a nivel de N, pero en la mayoría ya se presentan. Por lo tanto, reitero, el estadio 3, el estadio 4, el estadio 3B y el 4 son generalmente irrecuperables. Bueno, podría haber una excepción en el estadio 3A, donde puede haber una excepción, dependiendo del tamaño y los compromisos de los ganglos y efectos. Creo que es la última, ¿no? Bueno, y lo que significa la presentación del tumor. Hay que hacer una consideración muy importante. Generalmente, todos llegan solamente a lo que significa el estadio 3 y 4. Por lo tanto, el tratamiento es solo paliativo, es decir, con quimioterapia, dependiendo para la metástasis y la terapia, para disminuir la cantidad o el tamaño del tumor. En algunos casos han intentado hacer el efecto que se llama sandwich, radioterapia, exéresis, radioterapia. No hay ningún estudio, no hay ninguna cosa importante que nos pueda destacar los libros, o la bibliografía. Pero hay que ser importante y hincapié en que el estadio 4 ya es un estadio avanzado donde presenta metástasis a distancia. Bueno, con esto terminamos lo que significa la parte de cáncer de pulmón y mañana vamos a estar hablando del siguiente tema. ¿Listo? Jóvenes, ¿alguna pregunta?